hola soy papalucas y aquí en un nuevo vídeo del miscreater esta vez sólo es una pequeña información porque hoy ha salido el patch 47 yo todavía no lo he llegado a jugar ahora mismo me lo descargaré y bueno y una de las cosas más importantes es que los servidores van a poder tener 50 jugadores esto es muy importante sobre todo el que juega a servidores que muchas veces están petados y ya era hora y luego aquí vemos otra cosa muy importante que los disparos a la cabeza funcionan ahora correctamente en muchos servidores o en la mayoría tú disparabas a la cabeza y a veces lo mataba bien y a veces no lo matabas o sea que era el azar bueno siguiendo para abajo aquí una de las cosas más importantes hay un montón pero no la voy a leer toda el que quiera verlo pues puede ir a al facebook de miscreater ir a parche 47 traducirlo y lo puede ver por ejemplo han puesto silenciadores para algunas pistolas y algunos fusiles ya se verá cual está muy bien veremos a ver si se escucha o no se escucha lo probaré un montón de cosas que han puesto aquí edificio base por él mapa ajustes menores en la zona campos de aviación audio eliminando el sonido del molino de viento crujidos de la torre de radio bueno se ve que si cuando pasaba por ahí por eso se escuchaba como el sonido no sé a mí me gustaba pero bueno me han quitado y aquí a animaciones que habrá que ver qué es lo que han cambiado algunas texturas modelos texturas y también los animales han puesto más masa corporal y no sé qué ponía de qué ahora se hundían en el agua bueno yo creía que ya se hundían pero bueno los lobos a veces te pueden atacar en el agua y bueno y el que quiera verlo puede venir como he dicho a a facebook mis creators y luego ahí buscar parche 47 te metes al parche 47 y lo lees detalladamente por si lo queréis ver más detallado y luego ya ver si consigo tener todas estas cosas que han puesto y grabarlas y espero que os haya gustado el vídeo y luego ya ver si yo no